Con la nueva promo de Pepsi, jugá la UEFA Champions League desde tu casa porque podés ganar consolas de juegos de última generación y miles de vales por Pepsi gratis. Encontrá el código en las botellas de Pepsi y Pepsi Black de medio litro en litro y medio y envíalo por WhatsApp. Rompe tu rutina con Pepsi.